En diciembre del próximo año la hucha se quedará a cero, sin un euro no habrá dinero ni para pagar a los jubilados la extra de Navidad. Según reconoce el gobierno en funciones en el plan presupuestario, aquí lo tienen que ha enviado a Bruselas y que ha adelantado el diario El País. Noticia preocupante porque actualmente en España hay más de 9 millones de pensionistas, 9 millones de personas que dependen de esa pensión. El 60% ni siquiera llega a milouristas según datos oficiales. Las cifras hablan por sí solas y la hucha se va a vaciar a una velocidad de vértigo durante estos años. Por ejemplo, a finales del año 2011 la hucha tenía 66.800 millones de euros y solo queda una tercera parte. Esta cantidad, 24.300 millones el pasado mes de julio. Pero ojo porque esta cifra seguirá bajando porque como saben el gobierno en diciembre tiene que pagar la extra de Navidad. Pese a todo esto, el ministro de Economía en funciones dice que no hay motivos para la ruta. Las pensiones de los españoles están perfectamente garantizadas por el crecimiento económico y por la generación de empleo. Que la hucha de las pensiones se acabaría, si no me equivoco, para el mes de junio del año 2018. Cierto. Se va a acabar antes. En concreto los pensionistas no van a cobrar la paga extra de 2017. ¿Por qué no la van a cobrar de verdad? ¿Por qué no la van a cobrar de verdad? ¿Por qué no la van a cobrar de verdad? ¿Por qué no la van a cobrar de verdad? En principio no la van a cobrar. Que en diciembre del 2017 el saldo de la caja de reserva va a ser de menos 2.700 millones. Entonces si las pagas extras se están pagando con el fondo de reserva, pensionistas no van a cobrar la paga extra de diciembre del 2017. 3,3 millones. Estos son el número de trabajadores en España que tienen una remuneración mensual por debajo de 300 euros. 5,7 millones. Estos son los trabajadores en España que tienen una remuneración por debajo del salario mínimo. ¿Qué se puede hacer con esto?